Procedimos a realizar una inspección como rige la norma de precios máximos. Corroboramos los precios, habían 15 productos de la lista de 20 que estaban infraccionando la ley, por lo que realizamos un acta, una presunta infracción. No se realizó la clausura básicamente porque ellos tienen los papeles, tienen la documentación. Habían sido infraccionados previamente por AFIP, entonces van a presentar en 24 horas toda la documentación correspondiente para así poder hacer el descargo y continuar adelante con la ley de precios máximos. Se procedió a hacer un acta por infracción y después luego se procedió a hacer un acta por clausura del supermercado por 24 horas, en las cuales tienen que adecuar los precios a las normas vigentes y en 24 horas procederemos nuevamente a hacer una revisación y un relevamiento de los precios y si verificamos que cumple con las normas, levantamos la clausura. Lo que es el aceite estaba excedido alrededor de 50 pesos y luego el azúcar también que es esencial para la canasta básica también estaba 30 a 35 pesos más caro de lo que la norma vigente ha referido. Luego habían productos excedidos que no tenían stock, pero los que sí tenían eran aproximadamente 7 productos.